Mero Corrillo Aventura PR, otro video más, huepa, huepa, huepa. ¡Rumbo a Canadá! Hoy sí, hoy vamos para Canadá. Otra experiencia. Vamos a darle, vamos a darle, chequense eso, mira. Uh, siete horita. Vamos para allá, vamos a darle, vamos a darle. Dame dos o tres uvas, por favor. ¿Cómo? Mira, prende la cámara esa, viejito, porque es que mira, para que graben behind the scenes. Ajá. No llevamos ni quince minutos manejando en una ruta que nos va a tomar siete horas. Ajá. Y ya se han comido la mitad de las municiones que traímos para sobrevivir. Se han comido. Se han comido porque yo no he comido nada. Ay, ven. Ay, ven. ¿Qué es lo que sube? Que es que afuera se lo ha comido todo. No queda nada, pollo, no. Ay, tiene como una cruz a mí, ¿eh? Y lo que hayan perdido sobre este camino. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Un buen día. Gracias a ti, también. Gracias. Bueno, corillo, ya hay preguntitas de rutina. Bastante fácil el proceso. Eso no se ha tardado ni cinco minutos. Bueno, llegamos. La metimos un poquito de turco y ustedes saben cómo es. Yo me la pasé durmiendo, abuela se la pasó comiendo. Sobre todo, sobre todo. Ay, menos mal, ¿no? No hablo en todo el camino. Sobre todo. Bueno, quédense por ahí para que vean la aventura combo. Un buen y bendecido día a tu corillo aventurosa, Aventura PR. Estamos aquí en Canadá. Hoy vamos para la ciudad de Toronto. Mañana vamos para las Cataratas de Niágara. Quédense por ahí para que disfruten esa aventura, corillo. Bueno, estamos aquí ya en la ciudad de Toronto. Dímelo, abuela, dímelo. Asestivo. Llegamos, llegamos. Vamos ahora a un sitio que queda al lado del agua y se ve a la ciudad desde ahí. Vamos a coger un par de fotos. Después seguimos caminando por la ciudad. Y por la tarde vamos a ir para la torre. Desde aquí no se ve, pero ya mismo se la vamos a enseñar. Bueno, estamos aquí al lado de la bahía. Y bueno, hace un poquito de frío, ¿verdad? Hace frío. ¿Hace frío? ¿Regular? Estamos chillin, mira, estamos chillin. Estamos chillin. Estamos pasando bien. Estamos ready, estamos ready. En la porquete. Estamos aquí en Nueva York. Podría reconocer que esto se ve bastante similar a lo que es Times Square. ¿Es verdad que sí, abuela? Sí, es un parecido sitio. Se parece, sí, a Times Square. Obviamente, la única diferencia es el tráfico. Que aquí no tocan bocina y ahí hubiesen bocina hoy ya como 30 veces por lo menos. Bueno, podrido, nos cogió la lluvia, nos cogió la lluvia aquí. En la ciudad de Toronto. Vamos a ir para ese museo. Ese es el Royal Ontario Museum. Ustedes saben cómo es. Bueno, ya escampó la lluvia por lo menos. Ahora sí, ahora vamos para la torre. Nos vamos a treparar ahí arriba otra. Guau, qué experiencia, qué experiencia. Vamos para allá. Irmín, dímelo, ¿te gustó el museo? Sí, me gustó mucho. Lo disfruté. Bueno, si usted nunca había visto la torre, se las voy a enseñar ahora. Vaya arribota es que vamos. Mira eso. ¿Están ready? Sí. Sí. Bueno, Cori y yo, vamos para Edgewood. Si usted no sabe lo que es, entonces en el tope, 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 de lo que es el Cien Tower, acá en Toronto. Mira, ahí como pueden ver. Mira, vamos a estar caminando ahí arriba. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pensé por ahí pendiente, Cori y yo. Hienes compran óperes a la Elaera. Oh, fijaos de la noche va a石al calle. Oh, mi achas, check this on out. Es una Cosmecíacopy a la Tauera-Arg Boc. Es un lindo economic para la tarea. Ya, les hechos indica. Y yo-yo, si te lo debes ir a ça también. Lo hemos hechoор Leonardo. La esperó la fechera. Y un mas ve Porimo más de aquí el canal en el verso. Cuando nos ha montinó el mala la tarea에atón de mascara. Aquinó la manera de irnos a wszyscy. Lo temperature de oriented. Bon saveי, ¿UTu usted hasta la cámara? Un poco de arriba. Sí. ¿Puedo ir a la cámara para mí? Eso sería perfecto. ¡Awesome! ¡Awesome! ¡There we go! ¡Good job there, guys! ¡All done! ¡Awesome! ¡We're back down here! ¡Thank you very much, Andrea! ¡All right! ¡It is pretty awesome out here, guys! ¡Hola, everybody! ¡Oh, we got lights on now! ¡Look at that! ¡Well, I am happy to say I can officially welcome each of you to Edge Walk! ¡Yay! ¡Each of you are standing 356 meters above Toronto! That is 1,168 feet 116 building stories We're pretty high up, right? Maybe a little Now the platform that you all are standing on This one right here It's about the same width of a sidewalk in Toronto So I am beyond sure That if you can walk on a sidewalk down there Oh, come on You can walk on one up here It's nothing But if we do take a look behind us And right up to the top of the tower All the way up there You will see We've got the skypod Check it out We got some fans up there Wave a lot of those people Hi everybody They can watch us as we go around the whole tower But they aren't having nearly enough fun as we are Either way You guys are pretty brave And I think it's about time We take our first look right over the edge So let's work a little closer towards the edge Take a look on down You guys got it Oh, that's a long way down below Oh Good work, good work Awesome We can come back on it Very, very well done Next on up I think we should try that one You got it Like that Oh, nice That was a quick one Quick start There we go There we go I think we should try it Yeah, you got it You got it Just like that So it's right over the side Yeah There we go Hands off the rope Nice Nice Go work I think we got the left Nice Nice Well done Stephanie And maybe you want to let go of the rope too? Yeah, nice Yeah, nice Good work You all are crushing it out here No Not going to push you Don't worry I promise Well done, Nose everybody Alright Walk a little closer back to work You're perfect right there And then I got to be sitting There you go Yeah, that's perfect That's perfect So sit down fully There you go And then we'll walk back towards the edge Perfect, perfect Just like that And now with the heels off the side Push back off of the tower There you go Straight Yeah, yeah, so straight Just like that You're doing it There you go I'm going to let go of those rope Oh Do you want to give each other high fives? Yeah, good work, good work I'm impressed You want to stay on out there? Yeah You seem comfortable You can hang on out there You're trying to keep those legs nice and straight Nice Nice, good work, good work Awesome We cannot leave her out there by ourselves Oh, she's coming back on it Oh, it's okay What was I? Should we try that one though? Yeah, we should Yeah, let's do it So we can sit down into that harness Beautiful There you go And then walk back towards the edge And then walk back towards the edge You got it, you got it You put it back there And now with those heels off the side Push the legs back all the way And you have two high fives all out Boom, there you go, good work Good work I'm impressed Alright I think our time has come up We're going to do the whole time You got it You can sit down into the harness I got that rope too, you're all good Oh, there you go And then walk back towards the edge Great job, great job Just like that One more thing Just like that One more thing There we go Yeah, good work, good work Awesome I'm impressed Nice job, you two You can hang on out there Well done Alright, let's go interrupt them, shall we? So let's head on out there, Stephanie So let me walk a little closer back towards the edge Here we go And just like that And then sit back down into the harness Sit on down There you go Kind of lean back a little bit Yeah, so once we're on our GP goes, we'll lean back and then flat There you go Then we'll walk on back There you go Just get those heels off the side There you go And then push the legs back all the way Straight the legs back And then you go And then you go I'm going to be trying to do this There you go Yeah Good work, Stephanie Well done Well done I'm impressed Yeah, let's go enjoy Let's get all of you out there at the same time So let's go down You can walk on back There you go There you go Just like that And then push the legs back Just like that Straight the long way up Oh, there you go Good work, good work Well, guys Take a look at yourselves Each of you are leading up for the CN Tower Yeah! Well done Who can say they've done that? Each and every one of you I'm impressed I'm impressed Let's take a look up top though Alright, let's wave a hello to our friends up in the sky pond Hi everybody! Hi everybody! Oh my gosh Dave, we think we're a little crazy right now Hello everybody Should we have some more fun? Yes Doing another activity? Yeah Alright, let's do it Here we go Just like that See if you can take a tiny step on back If you can There you go That's perfect And then lead on it Well done You guys are as well Oh, there's one Yeah, there's two Nice! Good work, good work Awesome job Yeah And awesome I think we should try that one Yeah, let's do it Here we go You got it Great job On that second line And then lead forward into that rope Oh, nice Even up on the tippy toes Nice Good work, good work And last but not least Let's get a nice send off There you go Just like that Put that rope and weight Out in front of you Lead forward all the way Up against that shoulder For free Yeah Good work Awesome job What are we saying? Should we do it all together as a team? Yeah All together Come on Let's head on up there You all got it Nice feet done Once you guys are out there Hang on out Okay You can check that view on out I'm gonna get some cool camera angles Hold on So, good news guys You've officially completed that walk Yay! Good work guys I'm impressed You've completed the 150 meter walk Around the whole sea of tower And that puts each of you In the Guinness Book of World Records We're completing the highest And we're watching a round of building So good job You want record breakers Well done Well done And It's okay That's okay That's okay Let's take a look up top And wave goodbye to our friends They have been watching us the whole time Thank you very much guys Thank you to the audience And we can come back on it Towards that platformer We can wave goodbye Thank you very much Toronto It has been beautiful out here Big high five if you had a good time Good work everybody You all crushed it today Good work Amazing Awesome Thank you very much everybody You all did awesome out here Just a little bit of a friendly reminder From your guide Leo Swiper To keep it real Yo estoy bajando 20 Dímelo esa experiencia ¿Cómo estuvo? Brutal Brutal Es otra cosa De verdad que sí De verdad que sí En Canadá Viendo frío Hace frío Hace frío Hace frío por acá Bueno, salud Salud Pues estamos aquí Compramos una botella de vino Con terra Es un cabernet suavignon Es una uva orgánica Bueno, aquí llegó la comida Yo pedí una pasta Y un hambúrguer Y un hambúrguer Un hambúrguer Abuela Un salmón Con arroz y vegetales Y unos taquitos de basa Con unas sopas de cebolla Ya, rayos Bueno, vamos a darle, vamos a darle Y así culminó nuestro día espectacular En la ciudad de Toronto Mañana vamos para las Cataratas de Niágara Nos vamos a asombrar de Seatline Así que chequense el próximo video Si quieren ver eso Hasta la próxima mi gente